Todos en este país deberían saber cómo programar una computadora, porque eso te enseña cómo pensar. Es una frase del innovador empresario informático estadounidense Steve Jobs. Así comienza un video protagonizado por los magnates de la tecnología mundial, titulado lo que la mayoría de las escuelas no enseñan. Bill Gates, creador de Microsoft, Mark Zuckerberg, inventor de Facebook, entre otros, exponen en el audiovisual los argumentos para promover que los escolares aprendan a programar, leer y escribir códigos en computadoras. Hoy en día todo se mueve a través de un software y por eso se necesitan programadores, dice el video. En YouTube tiene más de 9 millones y medio de reproducciones. A través del Plan Ceibal, los niños uruguayos comienzan a programar de una forma lúdica. La programación es una herramienta fantástica para estimular todo lo que es el razonamiento lógico y ayudar a los niños a que visualicen las cosas desde un punto de vista más ordenado, más metódico. Y en ese sentido impulsamos nosotros la programación con la finalidad de ¿para qué? Por ejemplo, vamos a hacer un fotomontaje de la escuela o de lo que yo hice en el verano o de una actividad o de un cuento. No están programando código directamente. Lo que están haciendo en base de los bloques que usan en Scratch es aprender la lógica de la programación. Ceibal aplica programas amigables para los niños que se sienten motivados a hacer animaciones, trabajar en geometría o dirigir a un robot. ¿Cuál es la lógica de la programación y para qué sirve? Y la lógica de la programación te sirve para hacer un programa bien formado, para ordenarlo bien al programa y para que salga bien el programa y que tenga los efectos que tú querés. Con programas como Python, Scratch o E-Toys, los niños aprenden el lenguaje de la programación. En este programa tenemos animaciones y haces que se muevan, que hablen, que caminen. Y al presionar tal tecla o tal botón o tal lugar, hace una acción. ¿Eso es programar? Sí. Ahora estamos programando los movimientos. Ni hablar que este tipo de cosas son un valor agregado y que los niños desde tan temprano ya se familiaricen y naturalicen el tema de la programación. Va a tener un impacto futuro muy importante. Nada, nada menos.